Bien, hola, ¿qué tal? Madredistas, recordad, dejad like y suscribíos a este canal. Vamos con la noticia de hoy porque Dazón ha mostrado unas imágenes filtradas durante el partido que nadie había visto, pues, algún jugador del Cádiz defendiendo a Bellingham, haciéndole, bueno, intentándole hacer daño en el hombro lesionado. Según los presentadores de Dazón, esto, bueno, no lo sabía, es casual, no pasa nada, qué va, qué va, va a ser casual esto. Obviamente iba por Bellingham a ese hombro dolorido que todavía tenía un poco de molestias, por suerte ya muy poquito, pero el jugador de Cádiz iba a esa parte del cuerpo porque sabía que venía de esa lesión para hacer daño, ¿no? Y complica más la lesión de Bellingham que esté más tiempo fuera, lo cual es una cosa bastante fea de un jugador, creo que fue Alcaraz, que haga este tipo de cosas. Un jugador que está lesionado, o bueno, viene de lesión, tú vas a esa parte del campo, a esa parte del cuerpo para hacerle más daño, de verdad. Hay que tener poca vergüenza, hay que ser poco profesional, que ese tipo de cosas a mí me ponen enfermo y luego encima lo defienden diciendo, no, es casual, no fui a por el hombro porque sabía que estaba lesionado, no que va.